Estados Unidos ha superado los 100.000 fallecidos a causa del coronavirus, según el último balance ofrecido por la Universidad Johns Hopkins. La cifra se ha alcanzado pocos días después de que se hayan cumplido cuatro meses desde que se diagnosticó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, en concreto en el estado de Washington. En cuanto al número de casos registrados, Estados Unidos está cerca de alcanzar los 1,7 millones de positivos, siendo así con creces el país más afectado por la pandemia. Por otra parte, Corea del Sur ha informado que ha registrado 79 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cifra en 53 días, que ha atribuido un foco de contagio ubicado en el centro de logística en la ciudad de Busan. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Surcoreano, 68 de los nuevos casos son de transmisión local y el cómputo global de casos de coronavirus en Corea del Sur ha ascendido hasta los 11.344.